Ciertas células cancerosas son capaces no solo de vencer la muerte, sino también de dividirse y reproducirse durante la quimioterapia, según afirma un nuevo estudio. Las células normales se someten rutinariamente a un proceso denominado autofagia durante el cual se comen partes de sí mismas deterioradas, obsoletas o anormales. Es un proceso celular de reciclaje de componentes celulares. Así, las células aislan y descomponen componentes innecesarios, lo que les permite convertir los residuos en energía y por lo tanto garantizar la supervivencia celular durante una hambruna o momentos de estrés. Es una táctica de resistencia magnífica para las células sanas. Sin embargo, es un mecanismo peligroso en las células cancerosas, señala una investigación elaborada por científicos del Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, que apuntan que la autofagia puede permitir que las células tumorales se recuperen, se dividan y eviten morir cuando se enfrentan a la quimioterapia. Los investigadores notaron que cuando las paredes mitocondriales de células tumorales comenzaban a romperse, señal de la aniquilación de células, se iniciaba también un periodo de intensa autofagia durante el cual estas células cancerosas empezaban a recuperar las proteínas mitocondriales que habían derramado anteriormente. Las células lograron incluso reproducirse. Lo que demostramos es que, punto. Las células cancerosas pueden ser capaces de salvarse de la muerte causada por la quimioterapia, afirmó el director adjunto del centro, Andrew Thorburn. La autofagia es compleja y aún no se entiende completamente, subrayó Thorburn, que asegura que tiene la esperanza de que los pacientes puedan beneficiarse en un futuro de fármacos que inhiban esa acción. El estudio fue publicado en la revista Cell Reports y presentado en la Conferencia Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.